predicción ¿te abriste el mapa? ok, el resultado es, ahí tienen Pog. Pog son al menos dos headhunters tienen que ser al menos dos headhunters para ganar. Ok, vamos a ver. ¿tienes también los cinturones? Hicieron all in en Kektolio. Tengo cinco, dale, a ver. Ya yo creo que con cinco alcanza. Ok, mientras tanto vamos a hacer la intro. Bienvenidos a un nuevo video, les habla Cracks y vamos a hacer un Gambling. ¿Quieren que use todas estas Ancient Orbs? Estamos en un mapa de Nemesis, vamos a verificar. Nemesis Mod, ok. Nemesis Mod, un Burial Chambers, que sea más temático y vamos a usar todas estas Ancient Orbs y la idea es que hay que sacar al menos dos headhunters o este más esté perdiendo mucha Currency. Entonces vamos a organizar esto de una forma bonita. Este acá, este acá y este en el medio. No, ¿sí? Ahí está. Para comenzar bien. No, no importa. Así. Ok, ok, ok. Ahí vamos. Antes de empezar, vamos a ver algo. Vamos a ver cómo fue las apuestas. Quiero ver. Van 55.000 puntos a que sacamos al menos dos Headhunters y 16.000 puntos a que no sacamos dos Headhunters. Ok, empecemos. Ahí va. Vamos a apagar musiquita. A apagar musiquita chévere, instrumental. Ahí va. Por cierto, ¿cuántos que eran estos? 125x más o menos. Ok, 125x en Ancient Orbs, que están aquí muriendo. ¿O? ¿O? ¿Será que sacamos cinco Abated Reds? 5 Abated Reds, ok. Mientras tanto, vamos a ver qué sale ahora. 5 Worms Malt. Oh, esto fue rápido. Oh, esto fue demasiado rápido. Ok, ¿qué hacemos ahora? 5 Soul Thetters, ¿esto no vale nada? 5 Magnetors. 5 Magnetors. Uh. Bueno, el primero que salga, intentamos sacar 5 de esos. 5 Magnetors. 5 Magnetors. 5 Magnetors. 5 Magnetors. Ok, sacamos 5 ya de estos. ¿Qué más vamos a hacer? Les estoy dando con mucho cuidado. Eh, 5 Deceivers. Vamos a sacar 5 Deceivers ahora. Oh, un Glutonin. ¿Glutonin no vale algo? No. 5 HH. Uh, está difícil. No sé ni cuántas vamos ahí, pero wow. O sea, hasta ahora la currency no va en buen camino. Cada 5 Clicks es un X. Bueno, 5 Deceivers. Oh. First one. Conseguimos uno. Ahí tienes tu primer Headhunter. Bueno, lo voy a guardar por acá. Este es el primer Headhunter. Ok, ok. Conseguimos el primero. Una pregunta. ¿Cuántos quedan? Yo creo que, mira, no quiero ser anticlimático, pero yo creo que puedes parar ahora y estás ganando plata igual. ¿No? ¿No? ¿Cuántos hay aquí? 4, 8, 12, 16, 20, 22. 22 por 20. ¿Por cuánto vale cada una? Por 20 cabos más o menos. Entre 100. 88 X, o sea, ganaste 20 X hasta ahora. ¿Todo o nada? Ok. We keep going entonces. ¿Prandos Blazer? ¿Prandos Blazer? Vamos a sacar 4 Druggery. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Por Dios, son los ítens level correctos? Uh, ¿no los compraste ítens level bajo? Mira, el que salió fue el ítens level 12. That's weird. Está bien, bro. Your money. Vamos a ver. 2 Druggery. Y... ¿Va demasiado rápido? ¿Les parece? Yo sé que no voy tan rápido porque estoy clickeando uno y muevo el mouse para el otro ¡Saltamos un dragger y shit! ¿Qué? ¿Dicen que debería ir más lento? ¿Cuánto queda? Se quedan muchas todavía Queda todavía un montón de ancien orbs Quiero sacar 4 God Broggery Yo quiero darle como el ítem level bajo Vamos a darle el ítem level bajo a ver si sale ¡Vamos a dejarme todos en el toaster! ¡Vamos! Aunque da más de 100 con fe no más Confi le metió al 1 No sé por qué decopiaste la liga Yo hubiese quedado con el primer RGT Hunter y vendía todo lo demás Sinceramente, ok, quedan 80 Son 20 para cada cinturón Estoy llorando Tranquila que hay un montón Quedan un montón, no te preocupes Ahí me están matando Uy Tira al suelo, ah para resetear el RNG Ahí está Listo Ya reseteamos el RNG Ok La sensación que siente Chris Jaja 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 Vamos a intentar Ya va Como era Bueno Todo divertido Ya sé que es un gambling más Que sé que no haré jamás con mi currency De nada, bro Surupi es mis 47k Surupi en serio va a tener 47k Esto, bro Hay que ser muy nuevo Para creer en el RNG de Crocs Bueno Espero que les haya gustado Esto es lo que también pueden hacer ustedes mismos en caso Compran 100 orbs y listo Da igual si los tiras Y ves lo que sale O cierras los ojos y le das varias veces Y verle los ojos cuando sientas que hay un Gen Hunter Espero que hayan disfrutado del video Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!